Esa ha sido una semana de horror. Con atentado contra los negocios, con explosivos, con homicidios, con incluso fuga de la carceleta de la Victoria. Hemos tenido una de las peores semanas. Y yo quiero pedirle, Presidenta, que nosotros asumamos la responsabilidad de volverle la tranquilidad a los quidoseños y a los quidoseños y poder intervenir frente al estado de la violencia que tenemos de dos maneras. La primera, la posibilidad de que tengamos distrito especial de policía en Quidó. Hemos hecho todos los esfuerzos. Le he pedido a la SAE un espacio físico para garantizar que tengamos y no tenemos terrenos. Necesitamos más capacidad para que nuestra policía, que hoy apenas dura, apenas es distrito, pueda ser distrito especial de policía y que pueda darle frente a toda la violencia que está ocurriendo en Quidó. Pero también requerimos, retomemos el proceso de paz, porque es algo que se queda absolutamente frío. Durante estos últimos cinco meses no hemos tenido ni una sola visita del alto consejero presidencial para la paz, Oti Patiño. No hemos tenido ni una sola reunión que pueda reactivar la mesa de negociación de paz. Y los jóvenes, por supuesto, perdieron la esperanza en que hay una posibilidad de una salida negociada al conflicto en el que estamos viviendo. Tenemos que reactivar la mesa de paz en Quidó. Es urgente, es obligatorio. Y le pedimos, por favor, presidente, que no nos dejes solos con este problema. Que hoy los quidoseños están con miedo de salir a la calle siquiera, porque saben que durante esta semana o la que viene, cualquiera puede caer sin tener nada que ver con el conflicto. ¡Gracias!